Gracias por continuar en sintonía de su revista Primera Hora, hemos llegado al segmento de finanzas personales y hoy queremos hablar un tema muy importante y es cómo lograr esa independencia financiera de las mujeres, cómo construir ese camino, por acá tenemos ya a dos mujeres también exitosas, Cintia Torres, máster en finanzas de la Universidad de Chile y también Ana Diezca Hernández, especialista en marketing, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Gerli, estamos muy contentas de poder continuar participando con ustedes en este programa y que más que hablar las mujeres y las finanzas, que es un tema tabú también de repente. Así es, ustedes nos acompañan de BPM y son especialistas en este tema y es por eso que a mí me gustaría que comenzáramos hablando de esto, ¿verdad? ¿Cómo puede llegar a construir una mujer su independencia financiera? Ok, primero comentarte que a lo largo de los años las mujeres hemos ido avanzando en temas financieros porque no basta únicamente con tener un trabajo, sino que ya también tenemos otros ingresos y nosotros somos testigos de eso porque apoyamos a mujeres y también a hombres, claro, en nuestro programa brindando asesorías para ellos. Entonces las mujeres se están capacitando cada vez más y esto permite que fortalezcan esos negocios volviéndonos no sólo como un pasatiempo, un hobby, sino un negocio formal que genera ingresos y que esto ayuda a otras mujeres también a empoderarse creando más fuentes de trabajo. Eso también es excelente mencionarlo. Ok. Cintia, ¿cómo es toda esa preparación? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo ustedes intruyen a la mujer? Sí, bueno, mucho gusto, Gerlin. Primero que todo mencionarte, la independencia financiera comienza desde la preparación. La educación financiera es sumamente importante y nosotros a través de nuestros programas capacitamos a las mujeres no sólo en temas de negocios, sino también en el tema financiero, porque la independencia financiera, como mencionaba Nadiesca, no sólo es tener nuestra fuente propia de ingresos, sino también tener el control sobre ella. Entonces, además de esa educación financiera que toda mujer debe tener, es el asesoramiento profesional. Nosotros brindamos asesorías técnicas y coaching ejecutivo a las empresarias, mujeres, ¿verdad? En temas de recursos humanos, marketing y negocios. Ok. ¿Va a necesitar una mujer quizás siempre la compañía de alguien en este tema o puede llegar a independizarse completamente en estos temas financieros? Sí. Bueno, como decía Cintia y también como decía antes Gilda, el networking es muy importante. Cuando uno se encuentra en una posición en la que, por ejemplo, me he divorciado, quedé desempleada y me siento que el mundo se me acabó, ¿por dónde comienzo? Normalmente uno dice ya no tengo más que hacer y tengo hijos que alimentar y eso a lo mejor es tu principal fuente de motivación. Entonces, las mujeres debemos de buscar otras conexiones y en Nicaragua hay mucho. Por ejemplo, estamos nosotros BPN, también trabajamos con otros organismos que apoyan a mujeres empresarias. El mismo gobierno a través del MEFCA también está apoyando a muchas mujeres. Entonces, hemos crecido en ese gremio y lo que más me gusta, te puedo comentar, es que las mujeres nos apoyamos entre nosotras mismas. No nos vemos como competencia. Lo que yo sé se lo puedo transmitir a ella y viceversa. Y así vamos creciendo todas porque nos entendemos en un mundo en el que la desigualdad, pues, todavía está marcada. Ok. ¿Cómo puede una mujer llegar a construir una independencia financiera, supongamos, de algún tipo de negocio desde un pequeño emprendimiento? Yo creo, Jelen, que primero, como decía, la educación financiera. Segundo, tener un plan con metas claras. Porque si nosotros no tenemos una visión hacia dónde queremos ir, es difícil tomar las acciones concretas para alcanzar esos resultados. Lo otro, obviamente, capacitarnos, prepararnos en las habilidades. Es decir, la suerte no llega así nomás. Tenemos que trabajarlo con dedicación y eso es una preparación. También es importante crear fondos de emergencia por esas contingencias económicas que hay, esas crisis, no solo económicas, también personales, como mencionaba Nadiesca, un divorcio, una pérdida de empleo. Y, pues, todos esos elementos o esos pasos nos ayudan a lograr una adecuada independencia financiera. Estando educada y preparada, podemos lograrlo. Ante ciertas situaciones de la vida, definitivamente, la mujer tiene que estar preparada para momentos como estos. ¿Qué ustedes les aconsejan a mujeres que de repente tienen temor a fracasar? Bueno, el temor es algo natural. De hecho, es lo que te impulsa. Tenemos dos caminos. O nos caemos o nos caemos, nos sacudimos y nos levantamos. Y en ese aspecto, creo que la mujer tiene mucha historia. Vos puedes escuchar muchas historias de mujeres que han tocado fondo y que se han levantado. Pero como dice Cintia, lo importante aquí es tener tanto en tu motivación un apoyo financiero, pero que lo puedas construir vos misma. No significa que no tienes que tener el apoyo a lo mejor de tu esposo o de tu familia, pero si vos podés ir construyendo tu propio patrimonio. ¿Y esto a qué me refiero? Cuando tenés el ingreso en este momento que estás trabajando o que tenés una remesa o que te están dando alguna ayuda económica, comenzar por el ahorro. Por eso la capacitación, por eso hablar sobre finanzas es importante porque el dinero no siempre te va a estar llegando. Tenemos que de alguna manera tener ese fondo de emergencia con el ahorro. Luego de eso, mantener esa educación y lograr hacer una inversión. ¿Cómo es inversión? Pues teniendo, comenzando por un emprendimiento que puede ser, yo tengo la habilidad de crear aretes o yo tengo la habilidad de hacer ropa y voy comenzando con eso, pero no lo dejo hasta ahí. Tengo esa visión, como decía Gilda también, de llevarlo a un negocio formal. Y cuando ya es formal, ya vamos teniendo esa base para que vayamos creciendo como mujeres, como empresarias, como madres. Imagínate, te estoy mencionando tres roles que al mismo momento, las mismas 24 horas tenés que cumplir. Así es. Y algo muy importante a propósito de la inversión que nos mencionabas, es conveniente o aconsejable para ustedes, verdad, que le den ese consejo a las mujeres, invertir en algo propio porque de repente pasa de que, ok, tenés el dinero, tenés un capital, pero lo invertiste con algún familiar, lo invertiste con tu pareja. Entonces, ¿es bueno hacerlo de manera independiente o no? Yo creo que siempre se corren riesgos, verdad, y la importancia de tener varias fuentes de ingresos, diversificar esas fuentes de ingresos minimiza un poco ese riesgo y al final es lo que nos da la estabilidad. Entonces, obviamente, si para en todo tema, verdad, cuando vas a emprender un negocio, tenés que medir esos riesgos. Entonces, vos tenés que considerar y valorar si realmente emprender sola es viable, es factible o si necesitas un apoyo, porque al final tal vez tenés los conocimientos, tenés las habilidades, pero tal vez no tenés el capital, pero ahí es tal vez valorar realmente si necesitas ese apoyo. Y algo que me gustaría agregar es que para lograr ese control necesitamos tener una adecuada administración de nuestra finanza y por eso nosotros siempre remarcamos la importancia de las finanzas personales que no se deben mezclar con las finanzas del negocio. Entonces, es importante siempre llevar un control de nuestras finanzas personales, pero estas tienen que estar separadas de nuestras finanzas de nuestro negocio si queremos que nuestro negocio crezca y sea autosostenible. Solo para completar lo que decía Cintia y contestando tu respuesta, si puedes comenzar un negocio solo, también puedes hacer en una sociedad o poner una parte de tu dinero en un negocio que ya existe, por ejemplo, pero aterrizándolo como madre, nosotras somos madres también y ponerte a pensar, tengo un hijo que cuidar, ir a traerlo a la escuela, hacer tareas y limpiar la casa y a qué hora tiendo un negocio. Entonces, también están distintas formas en las que puedes hacer de tu tiempo útil para poder seguir generando, pero lo que aquí no queremos es excusa, eso sí. Definitivamente sí puedes contar con el apoyo de personas, pero sabiendo que vos tenés una inversión en ese negocio y eso te hace ya tener de manera independiente, ¿verdad? Al respaldo. Exactamente. Ustedes como BPN para las personas que estén interesadas, las mujeres y por qué no también caballero, ¿verdad? Me gustaría que le comentaran cuáles son los servicios que ustedes están ofreciendo. Bueno, comentarte primero que esta semana en nuestra página de las redes sociales BPN Nicaragua estamos mencionando a mujeres empresarias que han luchado por sus negocios y por su familia para que también nuestros televidentes puedan ver e inspirarse de esa historia. Ser parte de BPN es súper fácil, es un programa de asesoría gratis para dueños de negocio, para mujeres y para hombres. Es un acompañamiento y eso es excelente porque se te asigna un asesor y vamos a ir viendo de la mano tu negocio. Lo entendemos tanto que podemos adaptarnos a la realidad que usted esté viviendo. Cada empresa es diferente, como cada persona con sus situaciones, con sus problemas, con sus finanzas y es un ambiente en el que nosotros somos más tu amigo, tu familia y comprendemos tu situación más que sólo llegar a recibir un curso. Entonces el acompañamiento es lo que a nosotros nos diferencia. ¿Y esto puede ser desde un pequeño negocio hasta algo más grande? Sí, sí. Tenemos empresarias que son odontólogas, por ejemplo, tienen su asistente y han ido creciendo con sus clínicas. Tenemos textil, tenemos mujeres de restaurantes. Entonces puede ser desde alguien pequeño y nos sentimos muy dichosos de ver cómo comenzó con una máquina de coser y ahora tiene todo un taller que da trabajo a otras mujeres. Entonces eso es realmente admirable. ¿Hay un tiempo de duración del curso, muchachos? Bueno, nosotros comenzamos con dos días de taller. Es el taller de plan de negocio y tabla financiera. Son dos días completos y luego de eso un acompañamiento de alrededor de uno o dos meses para preparar el plan de negocio y los que son las tablas financieras. Posteriormente viene una serie de procesos para seguir unas recomendaciones de nuestro director país y firmar el contrato y ser miembro de nuestro programa de desarrollo empresarial. ¿Cómo pueden hacer las personas que estén interesadas para poder contactarse con ustedes? Ok, primero pues tienen que cumplir el requisito de tener un negocio, ya sea de servicio de producción, estar formalmente con cédula RUC ante la DGI y lo más importante que siempre menciono es la pasión por querer tener su negocio más allá del potencial que probablemente tengan y aún no lo han descubierto. Y para comunicarse con nosotros y saber más de nuestro programa, tenemos el número de teléfono 7516 1592, nuestras redes sociales BPN Nicaragua, así aparecemos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y no duden en comunicarse. De hecho, ayer teníamos un webinar gratis para la gente. Estamos haciendo muchas actividades porque empoderarnos es lo que nos va a ayudar a fortalecer nuestras finanzas, nuestros negocios. Ok, Cintia, para finalizar me gustaría que le dieras un mensaje a todas las mujeres nicaragüenses que nos están viendo. Bueno, gracias Jorlin. Primero que todo, la independencia financiera no solo nos ayuda en el plano económico, sino también nos da esa independencia emocional para seguir creando ese efecto dominó positivo, inspirando a otras mujeres. Entonces, las invito a que crean en ustedes, en sus habilidades, en sus capacidades. Excelente, muchísimas gracias chicas por habernos acompañado. Gracias. Esta mañana van a estar compartiendo con nosotros durante la programación de la revista Primera Hora, así como vamos a compartir con muchas mujeres el día de hoy. Nosotros vamos a continuar con más. Están preparados, a ver si me indican por ahí, si estamos preparados con más información al otro lado del estudio. Ok, adelante entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!